Esta gallina desgraciada, quien sabe le daría un consejo a un cabrón tejón o sepa la chingada, trae un chingadoso por un lado la cola la cabrona, el hecho de este morao y ella sola se pica la chingada, la tenia el gallinero pero la saque porque la picaban las demas desgraciadas Ahí anda la hija de la chingada, parece pato chondón la desgraciada, trae una pata también hecha bolas, la cabrona, no se deja agarrar la hija de la chingada No se deja agarrar la cabrona, pero ahí trae un chingadazo ahí, donde esta morao Quien sabe la cabrona, no se deja agarrar la hija de la chingada, y luego se chinga las plantas Los uñasos de las cabronas gallinas son inconosas para las plantas, no dejan Necesito retirarla de ahí porque los cabrones no No dejan la hija de la chingada Hágase para allá cabrona, hágase a la chingada para allá Es pato chondón hija de tu madre Hágase para allá cabrona Tren chingadas allá medio culo la hija de la madre Yo qué sé, sería un cabrón tejón, no sepa la chingada La cosa es que se chinga las plantas, la cabrona de cada uñaso que dan son inconosas para las plantas Entonces plantas y animales que nunca pueden vivir juntos las chingaderas Pero bueno A ver cómo se ve bonito los panoramas verdes ahorita Todo se ve bien bonito cuando este tiempo está verde Pero es un manto Un manto verde Vamos a dejar rimar esta hija de la chingada Ahí está el chingadaso que trae la cabrona No sé qué chingadaso será El lecho morao Y ella a veces se pica la hija de la chingada Para la madre qué será Pero bueno Ahí estamos mi raza Echale chingadaso No se me agüite ni se me agote Aunque del suelo rebote Ahí estamos otra vez será Jesucristo Notice Gracias.